Hoy a uno de los maños maduros no quiere. Hoy sí, a uno de los maños no quiere. Cuando nomás sale un mango, así, como sazones o tiernitos, ¡Mmm, hombre! Ahí va la gente, como que es este aviso. No lo dejan crecer, no lo dejan crecer. A uno tiene esta llena de maña, pues, que cuando hay mango bastante, no come uno. Y cuando no hay reú. No hay ahí anda uno. Pero de los mangos que sí comiera toditos los días son los que vos tenés. ¿Me echó? No, los de azucarón. ¡Ay, qué rico! Y el otro también. Ahora va a tener un puño para que estemos comiendo yendo al partido. ¿Con el tropechucho? Le ponés debaquito todito los vientos. No, me voy a acordar que hoy es treinta. ¿Quién? ¿Quién es treinta? Que lleva el trope de perro esta le voy a hacer. Sí, yo voy a hacer un. ¿Quién te callaba? Sí, ¿qué hora más? Sí, treinta. ¿Qué hora más? Siete. ¡Lajín! A ver si me ha ido a tres las cosas. ¿Traje? Ahora. Ay, yo pa' que estaba viendo que nos acordábamos ahorita. Por eso ayer anoche me dijeron. Sí, es que un suscriptor ahí me dijo mañana juega a este taco versus pupusa. Me dijo. ¡Ay, qué lindo! Dale, yo como estaba en estado de lucha y yo ni me acordaba ni sabíamos tampoco. Yo pensé que iba a jugar el día jueves y no me dijo mañana va, me dijo que era ahora. Y este, nos preparamos rapidito ahí con las bichas de ponerlos de acuerdo para hacer ahí la comida y todo. A ver qué buena mañana llegué a me aplastar el chucho. Pero a mí no me dijo nada. ¿Ah? A mí no me dijeron nada. Es que, o sea, solo fue así. O sea, de la nada. Es que de la nada fue. Ahora yo ni sabía yo. Nadie. Levantándome y yo con la pilla. Ay, mi madre no sabe. Ella no sabía hasta hoy la día, una tarde. No, yo no sabía tampoco hasta ahorita que la bulla y que estaba. Sí, es que como él llegó a dejar a la Wendy y ahí no. No, pero yo decía. No, es que Miguel dijo el jueves, decía yo. No, juega hoy juega. No, pero es que el jueves. Vamos a venir a grabar y toca grabación va, entonces. Eso lo puedo decirle ni a ella. Ajá. No, pero estaba bueno. Pero ahora nos ha dicho. Y ahí va a ser la comida y todo. Mañana va a ser. Mañana, entonces le llegamos allá. No, pero ahí va allá ahorita. Ahí va allá, para allá. ¿Por qué la Pati me dijo que ahí vamos a grabar? Es que así me había dicho, pero. Así que a ustedes lo paga en el salón de oreja. No, mentira. Yo es que yo me equivoqué. Pero es que perdió, pues, si no ahorita estamos en grabación. No, pero yo me equivoqué, pero al menos fue a pasear. Sí. Fui a pasear, fui a robar. ¿Más que a ella no le gustó, no era en moto? Fui a robar miradas ahí para allá. A la Jaldina, sí, me volaba. No, 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 no. No, no, no. En la mía le volaba. Miren el volado que anda, el volado negro. Esperate, Pati. Esperate. Pati. No, hombre, si es chor. ¿Y el diablo que anda adentro? Otro volado más negro. Otro volado más negro. No, hombre, es chor. Es falda chor, ¿ves? No va a creer que anda puro. Si la nalita ahorita se abre así, no le va a haber nada. La gente es tan así que dice ¿Cómo que llamamos la maguele? Ay, mata pasión A no, mata pasión A no, miren yo No, el mío no mata pasión Ella le ha dicho la patina Vamos a coger la patina de la tarra No, yo no soy así Solo yo, estoy molesto Pero no, como a que le voy a dejar Dios mío, como yo la trajo Pero así nomás me vienen las faldas Las patinas de los dos Y eso que traen No, si yo Pero ya no le dije nada más No, me dijo si es faldechor Me dijo ya, se levantó Bueno, pues es que le mire como que duro Pero está bien bonito Le digo yo que para ir a la playita Como que era un punto artístico Un punto artístico de la escuela Así vestida Yo pero lo quisiera para ir a bañarme Ajá, eso le dije yo No, no para ir a la playa Como bikini Ay, no, yo ya sé Me traen el pelo Porque me dijeron que Pues sí Y lo anda No, no, no es eso No, no es eso Sino que es un volado Que le enrolla a uno Ahorita le dan las cabalitas No, 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 hilo No, 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 no bueno, entonces juguemos aquellos que juguemos que son chinos es marciano a mi tambien porque yo no me pongo un mix pero no le gusta porque cachetero en cambio ella le va a arrasar hasta las machas van tan solas jettica, te acordás cuando yo me puse como un cachetero pero es como que son que si se meten en las pompis pero son como de blondas y le digo a ella que caminar le digo como con esta mujer nosotros si hemos sido con confianza ay ella que no es asi tambien y que tiene de mano nosotros yo si vamos a animarla ay y a ustedes me le gustan asi no se que clase de que le gusta que piensa que piensa vamos por una mujer que diga el mata pasión si me quiere regalar algún día algún regalo mata pasión pues si asi me gustan a mi hijo o me pongo uno le voy a contar le voy a contar yo tenía un vecino antes pa que el hasta solo con el quizas con el olorcito de un chacalín de chacalín es que es obsesion digo yo es que es obsesion digo yo es que es obsesion digo yo enfermedad es como que yo piense en una pues si solo me imagina y yo va a robar un bolso un bolso que se la pade bien yo me guarde lo voy a meter aquí aquí en la galerita de adentro tal vez aquí ya no se pierde hasta ahí entramos hasta aquí se metí como dormía bien quizás que hijo de madre bien dormidita usted no la ha robado a usted me le quedo bien en las piernas porque me gusta como es como es cuidado pero eso es una gran marimacho es una marimachona pero cuidado porque primero iba conmigo a usted se las dejo pachas pues yo también ya me estoy declarando ay no pero ahorita no ahorita borrecido el sumo yo pues sí qué me iba a decir usted a mí a ustedes no les relajan todo a mí solo me los usaban a mí solo me los han bajado pues chica yo solo en el cerco los dejo a trabajar Ah, pues por eso es que está en una aldea, conmigo. Ahora salió a la lluvia. Yo le dije en el cerco, no en los palos.